Hola y bienvenido a este nuevo episodio del curso básico de C++ 3DOT por códigofacilito.com Mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a ver los operadores lógicos Primero que nada vamos a declarar una variable booleana comprobador Y vamos a declarar esta vez 4 enteros Número 1 Int Número 2 Vamos a hacerlo de una manera más sencilla Con el operador coma Que no es un operador lógico pero sirve para declarar varias variables del mismo tipo Número 1, número 2 Número 3 Y número 4 Ya tenemos todas las variables declaradas Entonces vamos a darle su valor Número 1 va a ser igual a 12 Número 2 va a ser igual a 20 Número 3 va a ser igual a 4 Número 4 y num 4 va a ser igual a 13 Bien Y la función main Vamos a escribir en pantalla lo que dé nuestra variable booleana Entonces ponemos code comprobador en punto y coma Y ahora para que no se nos cierre la pantalla vamos a utilizar otra función, otro método que no va a ser de ninguna librería externa a idostream Es algo propio de idostream También de std Que es sin.get Que es una manera que nuestra pantalla no se nos cierre utilizando únicamente la librería idostream Ya no más librerías externas a la parte de idostream Y bueno, ahora vamos a ver cómo hacer comparaciones para darle un valor a la variable comprobador Entonces lo que vamos a hacer es Ponemos comprobador Es igual Y entre paréntesis escribimos las condiciones El primer operador lógico que voy a enseñar va a ser el operador and Que va a ser, bueno, van a ver dos condiciones Y solamente si las dos dan true, las dos son verdaderas Ahí va a dar true toda la comparación En cambio si una de las dos es false, cualquiera de las dos no tiene por qué ser las dos Una sola es false, ya va a dar false Bien, entonces vamos a comparar número 1 con número 4 Entonces la primera comparación va a ser Número 4 si es mayor que número 1 Y que en mi teclado de este operador se hace con shift 6 En tu teclado puede ser distinto pero normalmente va a ser shift 6 Hacemos el operador y que son dos veces el símbolo Luego escribimos la otra condición que sería NAM3 menor que número 2 Punto y coma Guardamos Y bueno, es verdadera la primera Número 4 es mayor que el número 1 13 mayor que 12 Y número 3 que es 4 es menor que 20 que es el número 2 O sea que tendría que devolver true La variable Este, en el A la consola Así que vamos a probar Nuestro programa Bueno Acá hay un problema No se pueden asignar valores A estas variables Al menos que las coloquemos en el Main Guardamos Probemos un nuevo programa Y nos dio true La comparación que aquí hicimos Eso es porque tanto esta condición Como esta otra Son las dos Verdaderas Pero ahora vamos a cambiar Vamos a hacer Que esta sea falsa La segunda sea falsa Entonces vamos a ver que pasa Nos tendría que dar false Y da false número 0 Eso es porque Tienen que estar las dos condiciones True Si no, no hay manera de que dé true Toda la expresión Bien Después Está el otro operador Que es or Son dos barras Así Que lo que compara Estos Este operador Es distinto Porque aquí Solamente una Tiene que dar verdadero Para que toda la expresión De verdadero Si una es falsa Va a dar verdadero igual Acá vemos que Esto Es falso Número 3 es 4 Y número 2 es 20 Pero pusimos que es mayor Y por más que esta sea falsa Va a dar true Va a dar verdadero Porque una de las dos Tiene que cumplir No importa cuál Pero una sola Que se cumple Ya basta Para que dé true Y nos da 1 O sea true De modo Que es así como funciona En caso de que sea Verdadera la primera Ya la otra No la va a tomar en cuenta Porque Es Es que una de las dos Sea verdadera Ya sirve Para que se cumpla Lo que Para que se cumpla La expresión Luego Está otro Operador lógico Que es El signo de exclamación Que es como Un antioperador O sea Lo que hace es Invertir el resultado Por ejemplo Aquí Número 4 Mayor que número 1 Es verdadero Pero si nosotros Ponemos el operador Del signo de exclamación Nos va a dar False Porque si es Verdadero Entonces Esto va a dar False Probamos nuestro programa Y vemos que Da 0 Da false Porque es verdadera La condición En caso De que la condición No sea verdadera Ahí si va a dar True O sea Si la condición Que está acá Es falsa Entonces Va a dar Como resultado True Es el contrario A lo que ve O sea Cambia el resultado Si es True Va a dar False Y si es False Va a dar True Eso es lo que hace Este operador lógico ¿Para qué sirven? Bueno Sirven para los condicionales If Que lo vamos a ver En el próximo episodio Y también para Cualquier otro Otro Bucle O Comparación Que puede ser Switch Puede ser While Puede ser For Siempre se necesita Una comparación Y varias veces Necesitamos Operadores lógicos Para hacer Más de una comprobación Ya lo vamos a ver Por ahora Hasta aquí fue todo Chao